Si me diesen una modenita, como el vinagre, si me diesen una monedita por cada vez que me habéis dicho que queríais ver este vídeo yo estaría en mi yate privado navegando los mares Seguro ¡Hola Múnicas! Y Múnics, sí, un montón de veces, ¿cuántas? Es que yo creo que imposible contarlas y en tres años que llevo aquí en Youtube, desde que volví, más o menos, os he ignorado completamente Suena muy feo eso de que os ignoro, no es que os ignore, todo esto tiene una razón de ser y os lo voy a explicar Nunca he hecho un vídeo explicando mi colección de maquillaje o cómo tengo organizada mi colección de maquillaje Primero, porque es un vídeo que no suelo ver y no suelo hacer vídeos que yo no suelo ver Yo también veo muchos vídeos en Youtube Y segundo, porque os iba a decepcionar enormemente, entonces era como para decepcionarles así, mejor no lo hago Cuando veis vídeos en Youtube titulados Mi colección de maquillaje, cómo organizo mi maquillaje Son vídeos en los que una youtuber os suele enseñar una pedazo de habitación gigantesca dedicada, única y exclusivamente a la organización de su maquillaje Con un pedazo de tocador que te mueres, bueno, un montón de cosas por todas partes Yo no soy así No me gusta que se vea el maquillaje por una habitación Me da mucha rabia Es que soy muy maniática A ver, a mí la decoración me gusta mucho Cuando yo me pongo a decorar una habitación, como es el caso de esta habitación Lo primero que hago es hacer una idea de una paleta Una paleta de 4 a 5 colores sin incluir el verde Cuando digo verde me refiero a verde en cuestión de plantas y demás Y de esos 4 a 5 colores no me salgo Esta habitación, por ejemplo, tiene un esquema Pues con el berenjena, púrpura, borgoña, como le queráis llamar De la pared, muebles blancos, muebles bengue y tonos naturales Algún acento metálico dorado, pero muy poquito Y ya está, esos son los colores que yo acepto dentro de esta habitación Si yo tengo aquí todo mi maquillaje No hay ninguna forma en la que todos los packagings, todos los colores Todo mi maquillaje encajara en esa paleta de colores Haciendo que la habitación se viese Coordinada y con armonía Eso por un lado Y por otro lado, yo por muy organizado que esté Una habitación de maquillaje de ese estilo Siempre la veo desordenada Siempre Si están las cosas a la vista, está desordenada Por lo menos para mí Tengo, yo no sé por qué, tengo la visión muy Y no me gusta que hayan 20.000 formas diferentes Y no me gusta Y os meto todo este rollo para explicaros eso Que como mi habitación no es así No es una habitación preciosa y gigante Y magnífica, dedicada a Organizar mi maquillaje Pues dije, qué estupidez Seguro que les aburre, seguro que les decepciona Y en realidad no lo quieren ver Pero después también pensé ¿Y no sería esa una razón precisamente para hacer el vídeo? Porque muchos y muchas de vosotras y de vosotros No tenéis una habitación o tantísimo espacio Como para decir Voy a dedicar este rincón Solo a organizar mi maquillaje Y aunque la tengáis A lo mejor no a todo el mundo le gusta A lo mejor sois como yo Y no os gusta que vuestro maquillaje se vea Sino que os gusta tenerlo organizado Pero escondido Así que por eso al final me he decidido a hacer este vídeo Os digo desde ya que no va a ser bonito Va a ser práctico Así que no os esperéis Nada, digno de Pinterest Pero bueno, vamos allá Aquí tenemos la tumba de nuestro amigo el cactus Descanse en paz Pero bueno, vamos a lo que nos interesa Las dos cómodas son de Ikea Son dos cómodas Malm unidas Con el cristal por encima Lo venden por separado El espejo que podéis ver También es un espejo Malm Los marcos son de Ikea Los cactus son de Ikea Y en la parte izquierda podemos ver esta planta Que me avisasteis que era tóxica para el gato Pero resultó ser de plástico Y vosotras diréis ¿Y a mí todo esto qué? Marta, si yo he venido a ver cómo tienes organizado el maquillaje Pues tenéis toda la razón En este primer cajón tengo todo lo relacionado con rostro Con bases de maquillaje, bronceadores, correctores, iluminadores También tengo cejas Máscaras de pestañas Delineadores Y prebastes y sombras en stick No digo que tenga demasiado sentido Pero yo ya me he acostumbrado Y la verdad es que encuentro las cosas súper rápido Como ideas de organización Estos pequeños cajoncitos de un mueble Que tenía yo antiguo Me han ayudado un montón Los utilizo para dividir los productos por categorías De tal forma que están Polvos para sellar Iluminadores Bronceadores Correctores Blushes Más blushes, coloretes Aquí pongo todos los tintes juntos Primers BB creams Productos para cejas Ahí al fondo están todas las paletas de rostro De contorno, de iluminadores, etc Aquí están todas las bases de maquillaje En el segundo cajón Encontramos paletas de sombras Sombras individuales Sombras en crema Las sombras de nablas, de color pop Todas están aquí Labiales Y pestañas postizas Algo guay de lo que me siento orgullosa Y creo digno de explicación Aunque tengo que decorarlo mejor Pero bueno, os voy a explicar Esto que es Marta Que tienes ahí una lata Con colorines Eh Bueno, como ya os imaginaréis No es el caso Aquí tengo todas las sombras individuales De 20.000 marcas diferentes Todas juntas Porque no sé si os pasa Pero a mí desde luego me pasa muchísimo Que si no puedo ver todas mis sombras Al final no las utilizo Acabo optando siempre por tirar por las paletas Y las sombras individuales no las utilizo Lo que hice en su día Comprar una lata de lápices de colores Ponerle una lámina imantada En cada una de las partes Y simplemente pues rellenarlo con las sombras Casi todas las sombras ya vienen imantadas Así que una vez que tenemos la lámina No se mueven Y justo debajo de esta pedazo de lata Con todas las sombras en el cajón Guardo todas mis paletas vacías Imantadas suelen ser de nabla Tengo estas tres de nabla Y esta de tar Que ya os he enseñado todas Pues eso, para tenerlas a mano Y si algún día tengo que salir de viaje O a maquillar fuera de casa Enseguida tengo localizadas Todas mis sombras individuales Y donde colocarlas Y en esta caja que asoma por aquí Tenemos todos los labiales líquidos Y si os habéis preguntado En todo este entuerto Donde están las brochas Pues las brochas están escondidas Detrás del espejo Tengo un cubilete con las brochas Que más utilizo justo aquí Para poder acceder a ellas rápido Y así no tener que andar pendiendo tiempo Ni andar moviendo el espejo Son brochas de las que ya os he hablado Todas ellas Todas están sucias Porque como ya os digo Las utilizo a diario Así que tengo que andar lavándolas Cada dos días aproximadamente Tengo que lavarlas ya Son mis básicos Y las que más utilizo cada día Así que las tengo aquí Para poder acceder a ellas rapidito Y eso es todo Espero que os haya dado alguna que otra idea A los que como yo No queréis que se vea vuestro maquillaje En la decoración de vuestra casa Nosotros nos vemos muy prontito El domingo Un besazo enorme Bye